Antes de comenzar con este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony para más contenido de noticias y de entretenimiento que les ofrecemos. Recuerda activar la campanita para las notificaciones para que no te pierdas cuando subamos un nuevo video de noticias. Suscríbete y mantente siempre informado. Buenos días a todos, soy Shining Armor y sean bienvenidos a una nueva edición más de las noticias My Little Pony matutino. Hoy lunes 22 de febrero y comenzamos con este inicio de semana con lo último el resumen de noticias más importantes del mundo de My Little Pony en esta bonita mañana. Lo que les traemos es, se revelan nuevos episodios para la segunda temporada de Pony Life que nos sorprendimos muchísimo y lo tienen que verlo, lo veremos el día de hoy. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que estos episodios que si son revelados, se los agradezco mucho de su apoyo que hicieron una buena noticia, ya para empezar el elemento que nos esperan. Bien, nos vemos en la próxima edición con más noticias de My Little Pony por la mañana, y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para más contenido de noticias y mucho más, y síguenos en nuestras redes sociales tanto como en Facebook, Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony. Se despide, Shining Armor. Buenos días, y nos vemos hasta la próxima edición. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!